Música Son 15 años, son de carnavales, de fantasía, de colores y cantares Con un brazo de rojo, pa' con mi ser Soy todo amor, y lo quiero compartir Vas a mirar para atrás, la familia de ese carnaval Unidos hay que caminar, ven, ven Ven, conmigo ven, sueños quiero ver El triunfo de años, que no en mi corazón Los brazos de la tierra, que no en el día Quien tendrá mi camisión, dar color a la venida Y ya, el santo acerá, y seré un buen de estar en la mar Y ya decidí, lo que te daré Y ya, el santo acerá, y seré un buen de estar en la mar Y ya decidí, lo que te daré Yo ya fui cantando, ya va a estar solo, quiero alegrar Trago en mi santo una ciencia, que los repos siempre han estudiado Tengo un poco de la vida, que los repos siempre han estudiado Tengo un poco de la vida, que los repos siempre han estudiado Y ya, el santo acerá, y seré un buen de estar en la mar Y ya, el santo acerá, y seré un buen de estar en la mar Bueno pues, y así, el santo acerá, y seré un buen de estar en la mar ¡Suscríbete al canal!